La vinculación con la sociedad zacatecana es uno de los principales ejes de la actual administración de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ejemplo de ello fue la graduación de la Generación 2016 del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial CIDE-GUAS. En el acto, el rector Antonio Guzmán Fernández manifestó la importancia de las tareas desarrolladas en el CIDE-GUAS y reconoció el trabajo realizado por los consultores y asesores que integran el espacio universitario. En este evento de vinculación se encuentra inmersa la sociedad. Desde aquí existen dos sectores esenciales que tenemos que trabajar dentro de la institución. Debemos estrechar lazos a mayor profundidad, sobre todo donde también están involucrados los migrantes y las mujeres, a manera de poder facilitarles las herramientas para que puedan desarrollar este tipo de empresas e iniciativas. Por su parte, el delegado de la Secretaría de Economía de la entidad, Eduardo López Carrillo, reconoció la labor que realiza el Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial de la GUAS, siendo un puente importante de vinculación entre la academia, la sociedad y el desarrollo académico de la entidad. Es fundamental tener la visión de cómo emprender el negocio, tener una perspectiva más amplia de crear. Esto ayuda mucho en el desarrollo de la entidad zacatecana. La GUAS ha sido un importante impulsor de la micro y mediana empresa al incubar ideas que se convierten en una realidad, dijo. Durante su intervención el secretario del campo, Adolfo Bonilla Gómez, resaltó la importancia que tiene incubar las ideas que se convierten en proyectos productivos, puesto que solo con una adecuada capacitación y planeación se puede consolidar un proyecto que puede ser generador de oportunidades y empleos. Me da gusto que se vean reflejados los resultados de los proyectos que se incuban y que además se demuestra que lo que se hace bien tiene significativos resultados. Si no fuera gracias al esfuerzo de los consultores, asesores y emprendedores, no se efectuarían este tipo de eventos. Externó que la labor que ofrece la GUAS no conoce fronteras, ya que se apoyó de igual manera a un grupo de migrantes deseosos de contribuir con su país en el desarrollo económico y en la generación de empleos a través de la colaboración de nuevas empresas en la entidad zacatecana. Ernesto Aguirre Cuevas, migrante zacatecano, radicado actualmente en San Dimas, California, fue el encargado de dar el mensaje a nombre de la generación 2016. Exhortó a sus compañeros a continuar con sus sueños. Lo que comenzó como un anhelo, poco a poco se transformó en una realidad. El tiempo que invertimos rendirá frutos. Me siento comprometido con mis raíces y mi país. Por último, el delegado del Instituto Nacional del Emprendedor de la Secretaría de Economía, Eduardo López Carrillo, entregó el reconocimiento a la Universidad Autónoma de Zacatecas como incubadora de empresas, título que se ha recibido por tercer año consecutivo. De la misma forma se otorgaron reconocimientos a mujeres que participaron en el taller Desarrollo de Habilidades Emprendedoras para Mujeres. Dentro de esta generación conformada por un total de 13 empresas incubadas, se desarrollaron proyectos desde el ámbito alimenticio, prestación de servicios y creación y venta de productos como veladoras, quesos, mezcal zacatecano, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!